Música Me encontramos hoy acá en la Plaza Bolívar de Caracas conmemorando los 137 años de la llegada de José Martín el apóstol de la revolución actual ese gran poeta, gran filósofo que nos sigue inspirando con su pensamiento libertario con su pensamiento emancipador es por ello que para nosotros Martín es un paro de luz como lo ha sido y seguirá siendo nuestro libertador señorío y como lo es en la actualidad del comandante Hugo Chávez es por ello que los campeones, los revolucionarios los caraqueños, los venezolanos unidos acá en las fuerzas revolucionarias hoy hacemos un homenaje hoy conmemoramos un año más de esa llegada y es por ello que en el país los escenarios por venir necesitamos tener una cohesión necesitamos tener una unidad una dirección colectiva que nos permita avanzar y enfrentar todos los retos que nos quedan por venir que nos quedan y que seguramente van a venir y que nos dejen encontrar unidos en esa patria grande como lo soñó el compañero José Martín ¡Viva José Martín!